Norte de Santander fue uno de los departamentos donde más familias resultaron beneficiadas con el programa de devolución de impuestos al valor agregado IVA. Fueron 62.672 hogares los asignados para recibir el dinero y cuya condición es ser vulnerables, según las mediciones de pobreza multidimensional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Serán 75.000 pesos lo que recibirá cada núcleo beneficiado como parte del programa de devolución del IVA y se destinará cada bimestre y en este 2020 se harán cinco giros. Los 10 municipios con mayor número de hogares favorecidos son Cúcuta con 33.279, Ocaña con 3.642, Tibú con 2.630, Ábrego con 1.633, Villa del Rosario con 1.572, Sardinata con 1.570, Los Patios con 1.551, El Zulia con 1.512 y El Tarra con 1.203 hogares.